Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión son las recompensas de FUT Champions y Division Rivals Las estamos abriendo ya en día viernes porque pues quería probar el nuevo equipo de los FUT VIRDAY, ¿no? Pero pues habrá que ver, voy a abrir los rojitos, tengo por ahí como 50 y tantos packs, 60 si sumamos estos por ahorito 3 Así que no está mal, bueno, me tiré un verbo que ni yo me la creí, no, no es día viernes, es día jueves Pero de todas maneras los packs los voy a abrir hasta el día viernes, así que ustedes lo van a ver todo el día viernes El equipo ya se filtró, es interesante, yo creo, había cartas muy buenas según lo que vi, si es que sale el equipo que vi Por eso mismo me estoy esperando, había una dama, un kent, espero que esto no esté siendo una F porque si nos salen las cartas que digo Estoy quedando retratado, muy malos la verdad los rojitos, voy a escoger a Mario Fernández, pero da igual, estos se van a ir para Esta semana igual no había muy buenas cartas, ¿no? Pero bueno, las enviamos y vamos a ver que nos tocan los packs Bueno gente, ya sabe el equipo de los segundos jugadores estos, el día de hoy salió Payet en los objetivos de los Footbeard Day En objetivos, perdón, salió Cheduri, en SBC salió Payet, son jugadores interesantes la verdad de ambos Yo Payet no me lo haría, pero Cheduri tal vez sí, bueno, tal vez si no, lo haría porque pues es de objetivos Antes que nada, vamos a abrir 20 player picks antes de los sobres, o sea que va a ser un pack opening bastante bueno A ver si toca algo, el equipo la verdad es bastante mejor En lo personal me parece que hay que jugar más testes como el Moken, Sterling, Paulinho Les estoy trayendo reviews de ellos a lo largo de la semana, gente, para que las apoyen porque últimamente las reviews las tienen ahí olvidadas Pero bueno, vamos a empezar con los pack openings, uy ojito, Cheduri Bericher, de momento F Les voy a ir dejando lo más interesante para tampoco ser tan largo el video Pero pues igual van a ver todos los player picks ya sean abiertos o no Y los sobres igual lo mismo Venga, 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 uff Nabri es el mejor de momento, eh, Nabri es el mejor de momento, vean O sea aquí, pura F, pura F, están nerfeados los player picks yo creo Porque según yo salían cosas mejores, bueno, otro mida 85 Pero igual me parece que están algo nerfeados la verdad Yo recordaba más chetados los SBCs estos y los nerfearon bastante en comparación de la vez pasada El primer caminante Sergio Busquets Algo F, algo F hay que decirlo Algo F, Everton, aquí No me está gustando la verdad, eh Son los primeros 20 que hago y de momento me parecen Me parecen muy, muy F, eh Muy, muy F Insigne, bueno, ya está haciendo cositas, eh Eh, eh Últimos 10, vamos a abrirlos de seguidos todos A ver si toca algo, la verdad están bastante F No me ha salido ninguna carta especial, ni siquiera IF Lo cual es bastante extraño, están bastante nerfeados a lo que yo veo Porque solían salir cosas muy interesantes Y ahorita está saliendo, si bien valen la pena todavía porque son medias 85, 84 en su mayoría Ya no vale la pena como antes de que te salieran IFs, eh Muchas cartas de los eventos Ya no lo veo tan cheto, eh, ya no los veo tan... Tan brutal, la verdad Ahí un I en H lo mejor de momento Lo más caro Y tampoco es que valga la gran millonada, gente, realmente I en H es una carta... X Estoy tratando de no agarrar repetidos por si se preguntan por qué no agarro la media más alta Uy, Mario Fernández, el primero, eh El primero, la verdad Y sirve, sirve porque es 1,84 Bastante viene Me sirve, me sirve Me sirve La verdad son bastantes monedas ahí ahorradas, eh Bueno, bueno, ya Terminamos con esto, gente Y vamos a abrir los 65 packs que tenemos aquí Se los voy a ir dejando lo mejor que me salga A ver qué me toca Son bastantes packs interesantes Al final vamos a abrir los mejores de corrido Y pues vamos a empezar Primer caminante, gente En un pack más 75 Bueno, Keylor Navas Pero en un pack más 75 Está bien Es el primer caminante después de como 20 sobres En un más 75 Estos sobres siempre son los mejores Oh, 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 gente Es el pack de 2 jugadores más 86 Lauricin O sea, por error, honestamente Ay, son caminantes normales Ni siquiera son del evento Ni IF creo que son Ah, es 87 de media creo Menudo F Menudo F está haciendo este pack opening La verdad La verdad está saliendo Está muy nerfeado todo, la verdad ¡Caminante, gente! Primer caminante Y es Foodbeard Y lo salté sin querer Porque no estaba viendo ¡Modrich! 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 Gente, al final Es intransferible, pero Modrich Al final siempre Siempre todo el pack opening Está haciendo basura Ya están empezando a saltar los sobres Por desesperación Me sale un Foodbeard Es Modrich No es el mejor Porque está Kent Está Sterling Está Dama Pero es muy bueno O sea, está mucho mejor que Tomori ¿Qué otras cartas? Media 92 MC de la Liga Santander Brutal Estás, la verdad Se parece mucho Al flashback de años anteriores Muy buena carta Se festeja Se festeja Bueno, gente Ya solo nos quedan estos packs Son dos packs de 50.000 Los 4, 5, 5 megapacks Un megapack especial Y un pack ultimate Algo que no mencioné Voy a empezar a abrir los packs Voy a empezar por los megapacks Algo que no mencioné Es que El Modrich ese no es Si viernes Me salió un pack De dos jugadores especiales O sea, un pack Algo Por decirlo así Pues X, ¿no? F Pero Pues ahí salió el Modrich Lamentablemente Lo salté Lo salté Porque pensé que no había sido caminante Y cuando me di cuenta Fue por la luz Realmente De que en la luz se veía Que era Que era una carta Pues interesante Y Pues ahí dije Vamos a festejarlo En HD Voy a Entregar a estos jugadores En SBC Y ahorita volvemos Bueno, gente Ya abrí los megapacks Normales No salió nada Por ahí en un megapack Me salió el W85 Pero nada del otro mundo Me quedan estos packs Interesantes Y me hice el sobre De cumpleaños Con el Los jugadores Repetidos que tenía por ahí Así que Vamos a abrirlo ahorita Creo que todos estos sobres Ya son transferibles Estoy seguro Que el sobre de ultimate Lo es Y que un sobre de 50.000 Lo es El otro No estoy seguro De donde salió Hablando de Intransferibles Este Este es Intransferible El otro No sé de donde salió Honestamente El otro sobre de 50.000 No tengo todo controlado Pero diría que es de Food Draft Así que Yo creo que sí Es transferible Así que vamos a empezarlos Vamos a empezar Con el primer sobre de 50.000 Espero que toque suerte Que salga otro Food Bird Day Aunque con ese Modric de 92 Ya no podemos quejarnos Honestamente Este creo que sí Sergi Darder Va a ser Sí, Sergi Darder De español Lo acabo de entregar En SBC De hecho Lo entregué para Para hacerme A la bolsa Están por 12.000 monedas Creo Bueno Están más caros Que por lo normal Por lo normal Salieron muy pocos Caminantes En este pack Incluyendo los Player Picks La verdad No hubo tanta suerte Pero Por lo menos Salió ese Modric Que ese Modric La verdad La verdad Está bastante top Tanto para Jugar con él Para Luego traer la review Evidentemente Si es No es que ya la vieron Para este momento Que está viendo este video Y pues bueno Vamos a abrir El pack Ultimate Gente Este pack Es bueno Es tocho Ay no camina Un pack Ultimate No camina Esto es en serio O es No camina Un pack Ultimate Gente 85 de media En un pack Ultimate ¿Están conscientes De lo que es Este F Tremendo? Este es Esto es un F Tremendo Honestamente O sea Brutal El F De este pack Ultimate Pero bueno Vamos a abrir Este sobre De cumpleaños Lo vamos a abrir De una La verdad Espero que salga Foodbird Y espero que salga Interesante Espero que sea Foodbird No No es Foodbird Y F O si es Foodbird Ay no Es Diego Dalot No Tremendo F Tremendo F Porque yo tengo Al Dalot De 85 De lateral derecho Este fue Tremendo F La verdad Pero igual W por ese Modric La verdad Está bastante Bastante top Ojalá hubiera sido Transferible Pero Igual Interferible Es muy Muy top Un media 92 Muy Muy bueno Así que bueno Gente Aquí está el video De hoy Dejen su like Comenten Si no estoy Seguiendo Más videos No olviden Escribirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en la descripción Y hasta la próxima No olviden No olviden Y en la descripción